No me quieres porque aún no lo sabemos Si tengo mil problemas pero bebe entenderemos Si todas las historias juro las resolveremos Un giro en Barcelona se convierte todo en fuego Pero esto es así, no es nada ya por mí Problemas que suceden en la cosa de la street Un viaje pa' París y el otro pa' Dubai Ya salgo en la TV y en Sibeles por Madrid Yo te quiero pa' mí, solo es pa' Miami Y las cosas malas que se dejen atrás Dime lo que sale, de esta historia dale Que yo te quiero como a nadie más No me preguntes por qué Tengo mis problemas que resolver La fama que viene de la street Pero contigo en Miami Beach No me preguntes por qué Tengo mis problemas que resolver La fama que viene de la street Pero contigo en Miami Beach No quiero una excusa, basta una palabra Yo te hago magia, somos el abracadabra Y sembrando con la ganga por toda la street Estoy en el estudio, vas a verme ahí morir Escúchame Bella, esta es nuestra historia Ando sin vileros, vueltas como en una noria Tú eres la atracción que me subiría mil veces Eres tanta cosa mami, tú te lo mereces Mami, dile la razón, dime que hay amor Nos vamos a la cama y luego pa'l callejón Prendemos uno mirando al cielo mi amor Andamos en la street donde yo nací No me preguntes por qué Tengo mis problemas que resolver La fama que viene de la street Pero contigo en Miami Beach No me preguntes por qué Tengo mis problemas que resolver La fama que viene de la street Pero contigo en Miami Beach No me preguntes por qué